... Muy buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de PTV. En Sevilla solo se podrá beber en la calle, en la puerta de los bares durante cuatro horas al día. El Ayuntamiento de la Ciudad ha abierto el borrador de la nueva ordenanza de veladores a las aportaciones del sector de la hostelería y también de los vecinos. De 12 a 2 y entre las 8 y las 9 de la tarde, estos podrían ser los nuevos horarios en los que se podrá consumir en la calle de los bares clásicos de la ciudad como el Tremendo. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital hispalense, el popular José Luis Sanz, que ha dejado claro que es una medida que busca proteger al sector hostelero a la vez que pretende mitigar las molestias para los vecinos. En el primer borrador, presentado a la Comisión de Veladores, que no se reunía desde hace nueve años, se plantea igualmente una ampliación del horario de apertura de las terrazas con veladores. Así, la hora de cierre sería a la una de la madrugada, mientras que en la actualidad está fijada a las 12 de la noche. En las zonas acústicamente saturadas, también se incrementará el horario permitido, de forma que en vez de cerrar las terrazas a las 11 de la noche, se podrá hacer a las 12. Para los establecimientos con veladores, el Ayuntamiento endurecerá, eso sí, las sanciones, de forma que a aquellos que acumulen dos multas les serán retiradas las mesas. Y no será hasta finales del mes de noviembre, cuando se reúna la Comisión de Veladores para debatir la nueva ordenanza y llegar a un acuerdo. Una comisión que no se reunía desde 2017 y que será fundamental para ejecutar la normativa que plantea el Ayuntamiento y que estará representada por los hosteleros y los vecinos de la ciudad. Ya hemos convocado la Comisión de Veladores, en la que están representados hosteleros y vecinos, tras seis años sin convocarse. Les hemos entregado un primer borrador de la ordenanza de veladores, un texto que, por supuesto, está sujeto a modificaciones y a incluir las propuestas que ellos realicen. Nuestro único objetivo es elaborar un texto que esté consensuado con todos y garantice la convivencia con los vecinos. La nueva ordenanza de veladores potencia la labor inspectora, contempla la revocación de licencias cuando se acumulen dos o más multas por incumplimiento, entre otros aspectos. Al final de noviembre, como dijimos, como dijo nuestro alcalde, volveremos a mantener otra reunión para seguir trabajando de forma coordinada y consensuada con el fin de que en febrero esté esta ordenanza aprobada. Esta nueva ordenanza ha sembrado el debate entre los ciudadanos de Sevilla. Muchos apoyan un equilibrio entre el ocio y la buena convivencia con los vecinos. Que si lo quieren hacer, pues que lo hagan, que lo sigan haciendo como antes. Que si hay sitio y no se interrumpe nada, pues que lo hagan. Me parece muy bien, claro. Por si quiere, a lo mejor, pues fumar sin un cigarro o charlar con un amigo o lo que sea, claro. Hay que buscar un equilibrio entre el ciudadano normal y el interés lógico de los dueños de los pares de restauración. En fin, un equilibrio. Hombre, supongo que si está regulado con un horario donde no molestan los vecinos, pues en esos momentos puede ser que sea un acto de libertad por parte del cliente poder tener opciones para estar de pie o estar sentado con los amigos. Pues a mí la verdad es que me parece bien. No le veo ningún problema ahora mismo, a no ser que haya vecinos cerca que le moleste y tal. En ese caso a lo mejor sí, pero a priori no me parece mal. En política local, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus servicios jurídicos, ha solicitado a la juez encargada del caso de la filtración y las oposiciones de la policía local que aclare si debe fijar ya la fecha de celebración del ejercicio práctico. El consistorio ya informó el pasado 12 de septiembre a la jueza que los agentes serían cesados ese mismo mes y que se haría un nuevo examen el 30 de septiembre. El juzgado rechazó anular el cese de los 44 policías locales de Sevilla afectados por la filtración de las oposiciones. Sin embargo, el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Sevilla emitió el pasado 7 de noviembre un nuevo auto con el que denegaba la imposibilidad de la ejecución solicitada respecto a su sentencia que ordena retrotraer la oposición promovida en 2012 al momento anterior al caso práctico. Porque en el mismo se produjeron irregularidades invalidantes, anulando así el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados entonces. Y de otro lado, la confluencia Podemos-Izquierda Unida denuncia la privatización encubierta del vivero municipal de Miraflores. El edil Ismael Sánchez reclama al Partido Popular que vuelva, que vuelque toda la inversión en la gestión pública de este servicio para que siga abasteciendo las necesidades de vegetación de la ciudad. Así lo ha manifestado tras una visita a las instalaciones junto a representantes del Sindicato de Empleados Municipales y en la que ha tenido la oportunidad de comprobar la situación de infrautilización de estas infraestructuras municipales que deberían estar surtiendo la totalidad de las necesidades de flores y arbolado de los espacios públicos de la ciudad. Sánchez ha lanzado así un mensaje de alarma y ha reivindicado que el incremento presupuestario destinado a parques y jardines se dedique de forma íntegra a reactivar el funcionamiento de este área en lugar de traspasar fondos a la iniciativa privada que no ha demostrado ser más eficaz ni eficiente que la gestión pública. Semana de Grammys en Sevilla y José Luis Sanz ha asegurado que intentará que la Gala de los Grammys vuelva a Sevilla en las ediciones futuras. Ha recordado que el acuerdo de la Junta de Andalucía con la Academia Latina de Grabación que organiza la Gala de los Grammys es por un periodo de cuatro años. El Palacio de Exposiciones y Congresos de la Capital acoge este jueves 16 de noviembre la Gala de los Grammys, la primera vez que se celebra fuera de los Estados Unidos. En una entrevista Sanz ha subrayado que la Capital está viviendo una semana única en la que se ha demostrado que Sevilla es el escenario perfecto para acoger futuras galas de los premios de la música latina. Desde el Ayuntamiento de Sevilla han puesto en marcha desde hoy un dispositivo especial de tráfico en el entorno del Palacio de Congresos y Exposiciones de cara a la celebración mañana de esta Gala de los Grammys. Se trata del control de acceso para los invitados y personal de los premios para llegar a FIBES y afectará principalmente a los alrededores del Palacio de Congresos y Exposiciones. Hoy, 15 de noviembre, estará cortada el tráfico la calle Doctor Miguel Río Sarmiento cruce con calle Urbano Horat desde las 12 del mediodía y hasta la 1 y media de la madrugada. Mañana se repetirá el mismo corte de tráfico desde las 2 de la tarde y hasta las 3 y media de la madrugada. Y más sobre los Grammys. El sindicato Jupol, mayoritario de la Policía Nacional, ha instado a la Dirección General a tomar las medidas necesarias para que los organizadores del evento sean los que asuman el coste de los amplios operativos que se precisan para estos actos. Esta petición se lleva haciendo años en torno a la celebración de partidos de fútbol en España y que ahora se reitera en relación con la celebración de los Grammys en Sevilla, que precisará un dispositivo policial formado por cientos de agentes. También se ha criticado la diferencia de retribuciones que perciben los agentes de la Nacional, 70 euros en relación a los agentes de la local que recibirán por este servicio extraordinario 240 euros. El grupo colombiano Morat arrasó anoche en la Plaza de España en la antesala de la gala de los Grammys latinos. Dentro de su gira World Tour Europa, los colombianos reunieron anoche a 5.000 personas, colgando así el cartel de Solaud en un escenario inigualable. La gran carpa transparente que ha instalado para la ocasión en la Plaza de España ha sido testigo de la profunda admiración que se procesan Morat y sus fans hispalenses. La Plaza de Aníbal González está siendo testigo de excepción de los mejores momentos de esta semana de celebraciones paralela a la gala de los Grammys. La banda, conocida por su habilidad para fusionar letras poéticas con melodías contagiosas, cautivó a sus seguidores desde la primera estrofa. Y es que los sevillanos se han volcado con esta celebración histórica. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué les parece que los premios de la música latina hayan llegado hasta nuestra ciudad y el desembarco de grandes artistas que están en la capital andaluza para disfrutar de la música y de las estampas que están dejando en Sevilla. Sevilla se viste de gala, el que será el mejor evento del año, los Latin Grammys llegan mañana a Sevilla, día 16 de noviembre al Palacio de Congresos y exposiciones en el Fibes en Sevilla Este. Hemos hablado con los sevillanos para que nos cuenten si han visto a algunos artistas o qué les parece este evento. A ver, no me he encontrado a nadie, la verdad que a ver, no tengo mucho tiempo para ir a buscar, me gustaría porque he visto muchos amigos míos que se han encontrado a gente y pues me parece súper bien que sean aquí los Latin Grammys. Pues no que no he visto a nadie, hija, pero me gustaría ver a alguien, la verdad, pero no he visto todavía a nadie. Sí he visto que Maluma está en el Rocío, que lo ha puesto en Instagram y hay amigas mías que se lo han encontrado, sí. Ah, muy bien, muy bien, hija. Todo lo que sea que la gente pueda venir, mejor, más trabajito tengo. Está bueno que haya sido elegida, o sea, cambiar un poco Estados Unidos por Europa es lindo y Sevilla es divina. No, no he visto ningún famoso y no creo que vaya a buscar ninguno. ¿Ha visto algún famoso? ¿Se ha encontrado con alguien? No, como no he ido al centro, no he visto ninguno. En sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcalá de Guadaira a dos varones por la comisión de un delito de robo con violencia. E intimidación y lesiones. Los detenidos se acercaron de manera sorpresiva a su víctima, la rociaron con un spray de pimienta y de manera violenta le sustrajeron el bolso en el que llevaba 12.000 euros que iba a ingresar en un cajero. La víctima relató a los agentes que había sufrido un robo justo cuando se disponía a salir de su vehículo para realizar un ingreso en un cajero automático. La mujer fue abordada de manera sorpresiva y violenta por los dos individuos en el interior de su vehículo y rociada con un spray de pimienta para sustraerle el móvil y un bolso en el que tenía los 12.000 euros a ingresar. Con el desarrollo de las investigaciones, los agentes especializados en este tipo de delitos pudieron determinar el domicilio de ambos ladrones y organizar un dispositivo para su localización, identificación y detención. Finalmente, tras su detención, días más tarde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Y seguimos hablándoles de robos porque la Guardia Civil detiene a dos vecinos de Olivares por robar en el interior de vehículos. Uno de los detenidos es un conocido delincuente y cuenta con numerosos antecedentes policiales contra el patrimonio. Los investigadores llevaban meses realizando numerosas vigilancias ante el incremento de robos cometidos en interior de vehículos en las localidades de Olivares y Vía Nueva de la Ariscal, generando además alarma social entre los vecinos. Los autores de los robos utilizaban inhibidores de frecuencia, cuya función no es otra que interrumpir la señal entre la llave y el cierre centralizado. Uno de los detenidos posee un amplio historial delictivo y se le atribuye la autoría de al menos cuatro robos en interior de vehículos. Y más sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un varón por robar una autocaravana en el distrito de Nervión. El detenido sustrajo el vehículo tras agredir violentamente con un arma blanca al propietario del mismo. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital más cercano. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, donde se desplazaron varias dotaciones policiales, que en primer lugar solicitaron presencia médica para atender a la víctima. Tras varias horas de investigación y un amplio dispositivo de localización, el individuo fue detenido en la barriada de Torreblanca, donde además había ocasionado un accidente con el vehículo robado. El juez ha decretado el ingreso inmediato en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reducido de 11 años de prisión a 10 y 6 meses de cárcel. La condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un varón por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja de manera continuada. Una rebaja a merced de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como Ley del Solo Sí es Sí. El alto tribunal andaluz aborda un recurso de apelación de un varón contra una sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla que le condena a las penas de 11 años y un día de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la misma prohibición de comunicación por cualquier medio y de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio, lugar de estudio, trabajo o cualquiera en que se encuentre en un periodo de 15 años. Hoy teníamos sorteo de Copa para conocer los emparejamientos que deparaba el torneo en su segunda ronda y tanto Betis como Sevilla ya conocen a sus rivales. El conjunto de Nervión se enfrentará al Atlético Astorga, equipo de la tercera. Para la cita que se disputará a principios del mes de diciembre, Diego Alonso aprovechará para utilizar a jugadores menos habituales en sus planes, dando descanso a los titularísimos en la Liga y la Champions League. Por su parte, el cuadro de Pellegrini le tocará superar al villanovense, equipo extremeño de la segunda federación que ha celebrado la noticia por todo lo alto. Las eliminatorias que se volverán a disputar a partido único en campo del rival de inferior categoría estarán programadas entre el 5 y el 7 de diciembre, en pleno puente, en la única semana sin partidos europeos del último tramo de competición de 2023. Iván Rakitic no puede dejarlo más claro. El centrocampista croata, autor del golazo del pasado domingo para salvar el derbi ante el Real Betis, ha dejado claro que su idea es seguir en el Sevilla, pero si algunos tenían duda, este pasado lunes volvió a mandar un mensaje público en sus redes sociales. El futbolista se decidió compartir una story de un perfil sobre rumores y fichajes en el que se hablaba de un supuesto contrato de dos años ya prácticamente cerrado, dando pie evidente a la ilusión branquirroja. Con este mensaje es más que evidente que Iván Rakitic quiere tranquilizar a todos los seguidores que dudan sobre su continuidad, a la vez que empieza a hacer público lo que parece un secreto a voces. Cabe recordar que Iván Rakitic, a sus 35 años, termina contrato el próximo mes de junio, pero a pesar de las dudas y las críticas recibidas durante los últimos meses, el croata continúa siendo indispensable para el Sevilla, como muestra a los minutos dados por Diego Alonso al croata, al que ha convertido en el segundo futbolista por detrás de Gudel, con más participación en la entidad desde que el entrenador Charrua llegase a Nervio. Y nueva sesión de trabajo para el Sevilla, pero esta vez con la presencia del técnico Diego Alonso. El entrenador se ausentó en la jornada de ayer al acudir a la reunión entre los entrenadores y el comité técnico arbitral. Quienes no han estado han sido Sumaré, Sou y Mariano. El medio francés jugó ante el Betis días después del golpe sufrido ante el Arsenal, mientras que Sou y Mariano acumulaban semanas sin problemas físicos, aunque podría haber sentido alguna molestia que les podría haber llevado a trabajar en el gimnasio. Sergio Ramos y Marcao han estado presentes, como este pasado martes, y se han ejercitado con el resto de sus compañeros con total normalidad y buscando estar al mismo ritmo para intentar tener minutos en los sucesivos encuentros. Joaquín Caparrós recibirá el galardón Banquillo de Oro Ramón Encinas el próximo 21 de noviembre en el antepalco del Ramón Sánchez Pijuán. Será el segundo entrenador que recibe este premio tras Manolo Cardo. Ayer hablaba con los compañeros del Pelotazo y hacía esta reflexión sobre el derbi. Estoy totalmente de acuerdo con la declaración que hizo luego su entrenador, Peregrini, que se habían frustrado, porque es que es verdad que cuando juegan con el Sevilla terminan así. Ellos creo que tienen una necesidad, una urgencia histórica, tienen una urgencia que inconscientemente suele hacer el no gana el partido. Isco Alardón está siendo, sin lugar a dudas, uno de los jugadores de revelación en lo que va de temporada. Su buen inicio con el Betis le ha llevado a ser un futbolista intocable en el esquema de Manuel Peregrini y acumula unas estadísticas que lo colocan entre los mejores jugadores de la Liga y de Europa en ocasiones creadas. Tras 13 partidos disputados en la presente temporada, según los datos proporcionados por la cuenta sobre estadísticas arroba octajose, el jugador malagueño se ha convertido en el futbolista que más ocasiones crea en las grandes ligas, quedando por delante, por ejemplo, del héroe Sané. A sus 31 años, Isco ha vuelto a encontrarse con su mejor versión, siendo, entre otras cosas, el jugador de la Liga que más pases envía a la zona de ataque y que más acciones crea en campo contrario, además de ser el jugador con más entradas y faltas recibidas y con más ocasiones a balón parado. El técnico chileno es, sin duda, el gran artífice del buen momento que atraviesa el futbolista de Arroyo de la Miel y es que desde que conoció la posibilidad de que Isco se incorporase al Real Betis, no dudó en que podía ser una pieza esencial en el primer equipo. El buen rendimiento de Isco ha provocado que la dirección deportiva del club hispalense se mueva rápido para poder proponerle una ampliación de contrato al futbolista malagueño, que todo hace indicar, terminará renovando con el Betis hasta el año 2026. Después de los dos días de descanso concedidos por el cuerpo técnico dirigido por Manuel Peregrini, tras la disputa del Granderby, la primera plantilla del Real Betis ha vuelto a ejercitarse este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol. En este primer día de una semana especial, sin competición oficial en la Liga, por los compromisos de las elecciones nacionales, no se han ejercitado con el resto de compañeros sobre el Césped, ni Marroca, ni Isco, Alarcón, ya que han realizado algunos trabajos y ejercicios en el gimnasio de la ciudad deportiva Verdi Blanca. El cuerpo técnico Verdi Blanco ha contado con las ausencias por lesión ya conocidas de Bravo, Ruiz Silva, Bartra y Zabali. No ha estado presente Manuel Peregrini, por lo que la sesión ha sido dirigida por sus ayudantes, Rubén Cousillas y Fernando. La novedad la ha protagonizado el central del Betis deportivo Nobel Mendí, quien ha vuelto a participar en un entrenamiento del primer equipo. Sócrates y Fekir continúan acumulando trabajo con el grupo para estar al 100%. Momento ahora para conocer la información meteorológica para la tarde de este miércoles. Temperaturas altas y tenemos en cuenta la época del año. Los cielos tendrán la misma apariencia que hoy. Poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas tampoco sufrirán cambios. Las máximas rondarán entre los 27 grados de Morón de la Frontera o Lebrija y los 26 de Écija y Sevilla Capital. Las mínimas continuarán sin bajar, de los 10 grados de Écija. En un grado más, en los 13, se quedarán los termómetros de la capital. Vientos flojos variables. Y Sevilla recibe esta noche al padre del electro latino, a Juan Magán, en la antesala de los Grammys latinos, en un espectáculo que combinará diferentes artes. Con más de 7 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify, Juan Magán se ha consolidado como uno de los grandes artistas de la industria musical de la actualidad. Su éxito no entiende de edades y esta noche, a las 9 de la noche, se subirá al escenario de la Plaza de España para deleitar al público sevillano con los grandes éxitos de su trayectoria musical. Antes de marcharnos, uno de sus grandes éxitos se vuelve loca. Manu Lamprea, esta tarde a las 8 y media, trae más actualidad de nuestra ciudad. Muchas gracias por su compañía y que pasen muy buena tarde. ¡Electro latino! Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde la boca. Se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca. Pero le gusta como se mueve y le pide tra-tra-tra-tra. Quiero un poquito de tu pram-pram-pram. No se da cuenta de cómo va, va, va. La drogada puso a flotar, car-car. Pero le gusta como se siente y no deja de tomar veneno. Y la noche la acorrala en lo oscuro. Y no se mueve más.